No tengo pasapuerte. Oye, ahí está. ¿Será que me puedo ir así? Ajá. Salve para la gente de Zona Sur. Bienvenidos, señores. Ahí está, eh... Familiares de la... De la novia. Señores, que se venga esta tianita. ¿Dónde están los aplausos? ¿Dónde están los aplausos? ¿Dónde? ¿Todavía no han comido? ¿Todavía no han cenado? Falta, falta. Y se están alimentándose con la rica cervecita. Muy bien. Ahí están los familiares, como siempre, con su regalito. Familiares de la novia. A ver si nos hacen llegar por este lado. ¿Dónde está familia Febrera? ¿Dónde está? Ahí está, a la cola, mieche. Eso, ahí está, para guardarse lo que es la ropa. ¿Qué más? Para guardar los suchicitos. Eso. ¡Que se venga esta tianita! ¡Felicidades! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Ahí nomás se ha dado! Los aplausos, los aplausos. A ver, ¿dónde están los aplausos de los invitados? ¡Sí, sí, sí, sí! Sigan participando. Mientras tanto, nosotros deleitamos con la música de las Rompe Ilusiones. En vivo, dice así. ¿Y esto qué suena? A ver, chicos. Bienvenidos. Mi vida no vale nada, si tú no estás a mí, amor mío. Así se quita en la vida, en el cielo, no solo merezco para siempre. Gracias. ¡Y esto qué suena! Música Música ¡Los libros mayores! ¡Los libros mayores! ¡Eso ir! ¡Los libros mayores! ¡Maldosa ir! ¡Eh! ¡Eh! ¡Sala! 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 ¡Sienes! Es la paz en la tarde Si tú no estás hablando ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! Así me viene la vida En el cielo nos unirá ¡Viva, viva! Tu madre celosa Tu madre celosa Te hará casar ¡Viva, viva, viva! Madre en el hueso Tu madre la hoy Te hará casar ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡No viva, 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 viva! ¡Viva, viva, viva! Y la copa de nada Si tú no estás a mi lado a dormir Así me quita la vida Y que no es tu vida Para que el bebé Tu padre celoso Tu padre celoso Te hará casar Tu padre el rey Tu madre la hoja Te hará casar Como San Domingo Deja de volar, amarlo jamás Deja de volar, olvidar de eso ¡Una más y más! Deja de volar, amarlo jamás Deja de volar, olvidar de eso ¡Eso! ¡A los cien! ¡Las revoluciones! ¡Una bandita, bandita! ¡Una bandecita, bandecita! ¡Una bandecita, bandecita! ¡Una bandecita, bandecita! ¡Una bandecita, bandecita! ¡Un abrazo! ¡Un abrazo! ¡Un abrazo! ¡Un abrazo! ¡Waza degehas en paz de nada! ¡Así! ¡Equilla checkers! ¡Cel Gearbox! ¡Se� matrimonio! ¡Den �ita! ¡Y nos abran! ¡San! ¡San! ¡som baje! ¡San! 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 Una fórmula, una cintura, una fórmula, una cintura Así, así, así Así, 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 así Así, así Sí ¡Eso! A ver, ¿dónde está Don Wilson? ¿Y Mabichu Cuyangui? Don Wilson Mucha, ahora vas a sentarte como abogado Mucha, cuando mi marido me quiere dejar, ahí tengo un abogado Ajá, ahí está Ay, abogado, arméstase para chidor Señor abogado, oye, salud para la gente que está a nosotros ¿Dónde están los familiares del novio? Familiares del novio ¡Familia Choque! Familia Choque Manacancho Buen saludo para la familia Choque que está con nosotros Ahí, aquí, aquí ¡Eso! Familiares de la novia ¡Familia Febrera! ¿Dónde está Familia Febrera? Familia Contrera Muy bien, eso ¡Qué bonito! Bienvenido, señores ¡Señores! Vamos a continuar Un maldición y con más éxitos Saludos para la gente de Zona Sur Para la gente de Pucara Para la gente de Villa Israel ¡Sigue el ritmo! ¡Sigue el sabor! ¡Las rompe ilusiones para ti en vivo! ¡Díselo! ¡Familia Febrera! ¡Familia Febrera! ¡Buenas noches! ¡Empezamos a levantar el cuerpo, señoras! ¡Familia Febrera! ¡Muévase! 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 Para la gente que está ahí en la mesilla ¡Parecerá un saludo, ¿no? ¡Una bailacita! ¡Y otra bailacita! ¡Una bailacita! ¡Muévase! Yo le estoy tomando ¿Qué pasa? De cervecita ¡Toma, toma! Yo le estoy tomando ¡Eso! Con mis amigos ¡Sabe esto! ¡Va a olvidarte! ¡Eso chiquillo! ¡Ajá! Para olvidarte ¡Eso chiquillo! ¡Una bailacita! ¡Una bailacita! Yo le estoy tomando ¡Salón! Una cervecita Yo le estoy tomando Con mis amigos Para olvidarte ¡Eso chiquillo! Para olvidarte ¡Eso chiquillo! ¡Eso chiquillo! ¡Una bailacita! ¡Eso chiquillo! ¡Una cervecita! Una cervecita Cervezas arriba Y la chela arriba Cervezas arriba Salud, salud Toma de chela Toma de cerveza Seco Para la gente que no sabe tomar Y la gente que está con gaseosa Para la gente que está con aguita Yo le estoy tomando De cervecita Yo le estoy tomando Con mis amigos Para olvidarse De ese chiquillo Para olvidarse Y a mi hija Salud, salud Salud, salud Ahí está El camarógrafo Me lo recuerdo ¿Cómo se dice? Ahí está Flamantes Acosos Domingo 23 Arriba los novios Arriba los novios Arriba, arriba, arriba Calentamos 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 Y a poquito Vamos a sufrir A sufrir Ahora Vamos a cervecita Para empezar Y a otra Y a otra Cerveza Y a hierro Recoge Más Para cervecita Para empezar Y a otra Cerveza Y a hierro Recoge Eso Vamos Buen año Eso Para los amigos Más alegre Toda esa familia Chaque A ver En la pista Del baile Familia febrera No se pierden Abajo Eso Para la juventud Vas a ver Eso Para empezar Para los amigos Y la señorita Vas a ver Así 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 Siente la música Más alegre Cervecita 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 Dos cervecitas para empezar, y otras dos cervezas que quiero recoger Dos cervecitas para empezar, y otras dos cervezas que quiero recoger Dos cervecitas para empezar, y otras dos cervezas que quiero recoger Dos cervecitas para empezar, y otras dos cervecitas para empezar, y otras dos cervecitas para empezar Dos cervecitas para empezar, y otras dos cervecitas para empezar Dos cervecitas para empezar, y otras 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 dos cervecitas para empezar, ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde están los cerveceros? Ahí está, un hito Por este lado Por la mano izquierda Por allá por el fondo ¿Dónde está la gente que está tomando lo rica cervecita? Por allá, por allá, eso Por este lado Para los grandes amigos del sonido Un abrazo Para los grandes amigos del sonido Muchísimas gracias, eso, de a poquito ya Estamos mejorando, gracias chicos Muchísimas gracias Ahora sí, un poquito estamos mejorando Eso, gracias chicos Para los grandes amigos del sonido Sonido Rocha, ¿no es cierto? Pantayolich, ¿man ahí? Es que no, acucat, hawaii, chantayachani Machi sutiíche Bueno, para nuestros vecinos A ver, ¿dónde está Barrio 21 de Septiembre? Aquí, ¿dónde más allá? A ver, ¿dónde más, dónde más? Barrio 21 de Septiembre A ver, ¿dónde más allá? A ver, ¿dónde está Barrio 21? Maracán, Chichagataba Los del Barrio 22 de Septiembre Más arriba, Doña Carlos Ajá, más allá, eso Oye, había habido A ver Este tema va dedicado para los novios Que hoy es un día muy especial para ellos Por eso nosotros también estamos presentes Aquí un poco tardecito, cansados, pero bien casados Eso ¡Qué bonito! Señores, vamos a continuar Gracias a sonidos 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 Rochas Algo mocha, dicen, ¿así es o no es? Remy Producciones Internacional Viving Vengan Remy Producciones En vivo En 10 0 Rié afore En la versión Para la cara de la zona azul Para la pareja más adelante Eso Ahí es una pareja, dos parejitas Diga felicidades chicos Felicidades ¡Arriba! ¡Y la mano se arriba! ¡Y la mano se arriba! ¡Oye, oye! ¡Así! ¡Muévase! 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 ¡Ofino! ¡Súbese la cerveza! Hace mucho tiempo conocí Una noche fue para Todos los papeles lo conmice La verdad no se la borra ¡Salud, salud! La verdad que no tengo rato Nos apena separar Por eso hemos decidido Besarnos por la ilusión ¡Muévase! 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 No me casaré ¡Ey! Lo que el amor se dio ¡En el amor! Me casaré Lo que el amor se dio ¡En el amor! ¡Una! No me casaré Y me sale Con el apatito bueno Ajá Con esa gente que se va a casar Vamos, vamos, de la carnita Ajá, eso, bueno las chicas La nariz más arriba Y esa patita chicas Y la mano hacia arriba Eso hacia arriba La nariz más arriba Arriba, arriba, arriba Una bandacita, eso Una bandacita, eso Una bandacita, eso Vamos, vamos Ni mucho tiempo conmigo Con un amor que fue para mí Como ha podido lo bendizo Y un raro nos enamoró Así Cada vez que nos encontramos Nos apelaste para el sol Por eso hemos decidido Pasarnos por ilusionarte Lo tienes Me regresaré Por el amor que yo amo Me regresaré Por el amor que me amo Me regresaré Con el amor que yo amo Me desgrasaré Con el amor que yo amo Me desgrasaré Con el amor que yo amo Me desgrasaré Con el amor que yo amo Salud, salud, salud allá arriba Bajen a la pista, a la pista Eso Y a Juntumas a ver Muévase, muévase, muévase Muévase chicas Así Más de la familia chicas Tú eres como una cerveza La que se va a hacer eso Me toma y se bota Y ahora Yo por ti estoy sufriendo Por tu amor estoy llorando Cuántas veces yo te he dicho No te dejes No te dejes No te dejes Mira lo que hago yo por ti Por ti mi amor Mira lo que hago por tu amor Mira lo que hago yo por ti Y ahora Qué marito, qué marito Para los hijos de San Diego Rocha Para los hijos de San Diego Rocha Cerveza, arriba Las cheras, arriba Cerveza, arriba Con ti me estoy sufriendo Por favor estoy llorando Cuántas veces yo te dije No me dejes a mormir Mira lo que hago con tu amor Lo que hago yo por ti Por ti mi amor Mira lo que hago yo por ti Lo que hago yo por ti Por ti mi amor Arriba la cervecita Salud, salud Por ahí, hacia arriba Para nuestros amigos Salud Tú eres como una cerveza Y se toma y se bota Tú eres como una piedra Y la de mi camino Tú eres como una cerveza Y se toma y se bota Tú eres como una piedra Y la de mi camino Tú eres como una cerveza Eres como una piedra Y la de mi camino Para la familia chuca ¿Dónde está la familia chuca? Sí, sí, sí Tienes como una cerveza Y se toma y se bota, eres como una piedra, y la tenés tan linda Tú eres como una cerveza, y se toma y se bota Tú eres como una piedra, y la tenés tan linda ¡Ey! ¡Eso! ¡Envención! ¡Para la gente de zona azul! A ver, ¿dónde están los que les gustan las cavernas? ¡Cama de ingeniería, dice! ¡Cree que sí! ¡Y la vas a labrar! ¡Ey! 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 ¡Para la gente de zona azul! ¡Vamos a la cadera! ¡Vamos a la cintura! ¡Vamos a la cadera! ¡Vamos a la cintura! ¡Cortadero! ¡Sabor! ¡La caballita! ¡Risa! ¡Que tú te das ojos! ¡Cortadero! ¡Cántalo! ¡Cántalo! ¡Cortadero! 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 ¡Cortadero Dímelo, dímelo Májate a guardar ¡Eso para! ¡Los grandes amigos más al menos! ¡Para las sillas! ¡Eh! ¿Quieres marchar? ¡Eso! ¡Amigo! ¡Eh! ¡Así! ¡Siente la música! ¡Arriba, arriba! ¡Para las chicas de las casas! ¡Cortaderas! ¡Ahora todo el mundo! ¡Los grandes amigos más al menos! ¡Eso! ¡Eso es Zabati Arida! ¡S-Zabati Arida! ¡S-Zabati Arida! ¡S-Zabati Arida! ¡Para! ¡Sabati! ¡Oye! ¡Para! ¡Los grandes amigos! ¡Para las chicas de Zabati! ¡S-Zabati! ¡Para las chicas de Zabati! ¡Májate!! ¡Viva! a morirme, tanto tiempo lo escribí, tanto tiempo sonidos, todo el tiempo me abrazó, en la misma casa, ahora me quieres dejar, dime si he fallado, si nada te ha fallado, querido, querido que lo he dado , y lo diga porque quieres, quieres marcarote, , pues amá relate, que destruyes la pelea, ay ya me da como, a ver si te quiero, pues amá relate, Ahora sí Ahora sí Ahora sí Así, 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 así Para los hijos de Saray Debería esa ¡Sa, sa, sa! ¡Servacionino! ¡Sa, sa, servacionino! ¡Sa, sa, servacionino! ¡Reproducciones! Para la fe, de cab!... Pues se danorme… ¡Ayto yo! ¡Anda estuvo en esasasedá! Ahora ya me das pena ¡Vamos nevear! Para la fe Que se da cerveza Pues se danorme… Ata estuvo en esasasedá! Ahora ya me das pena ¡Vamos, neviar! ¡Apetra! ¡Muchas gracias! 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 ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Y a ti me vas a ver! ¡Y a ti me vas a ver mi cabeza! ¡Arriba! 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 ¡Dime si eso va a ir con la! ¡Cana dices! ¡Estilo en el plazo! Otro amor de corteado Dime si el amor de nacer Otro amor de corteado Que no se me encantan Y hacia mi dolor de la vida Hasta mi vida es de ti Y hacia mi cuerpo es de ti Dime si eres feliz Si has podido olvidarte Y hacia mi dolor de la vida Y hacia mi dolor de la vida Dime si eres feliz Yo soy Jesús Juan Dime si encontraste otro amor Dime Otro flaco mejor que yo Con marido Así, así, así 21 de septiembre Y una por dos arriba 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 Dime si el amor de corteado Quiero ser el pensamiento Y yo te agradezco de verdad Hasta mi vida sé Solo por qué me distrae Y me si eres querido Si has podido olvidarte Me has perdido mi amor Y me da tu corazón Ya no me mientas más Yo soy que tú te querés Tenés mis brazos de amor Yo soy que tú te querés Así, 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 así Pero la gente que está bailando Capacidad Capacidad Pero la vida Así, así Como así Tenés mis brazos Yo soy que tú te querés Tenés mis brazos Tenés mis brazos Nosotros queremos ver Venga usted bien los brazos Yo soy que tú te querés Tenés mis brazos Tenés mis brazos Nosotros queremos ver Veros en tantos ¿Quiéns? Y tuve la cabeza del tiempo, jamás te haría parte de mi vida Sabes, los papetos, ya de nada sirve, si esta es la línea del que estamos, que estamos viviendo ¡Así! Jamás me hubiera conocido, jamás me hubiera enamorado Ahora tengo que vivir aquí, con esa ley del corazón Ahora tengo que vivir aquí, con esa ley del corazón ¡Vamos! 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 ¡Sí! ¡Vuelvenlo muy bien! ¡Salida Rucha! ¡En Zona Azul! ¡Vaya, pública, pública! ¡Tepacito, despacito! ¡Vamos! 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 La mente no se ha de nada así, esta es la vida que tengo Vamos cantamos Vamos a baternos Jamás nadie me enamora, jamás nadie me enamora Ahora tengo que vivir así, con el dolor de mi corazón Ahora tengo que vivir así, con el dolor de mi corazón ¡Ahora sí! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba! ¡Qué bonito está bonito! ¡Vamos a bailar, vamos a gozar! ¡Eres un abrazo muy importante! ¡Vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a gozar! ¡Y la gente me gusta de mí! ¡Sanazón! 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 ¡Maldita, mueldita, mueldita, mueldita! ¡Maldita, mueldita, 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 siííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííí A ver, recién es la cosa, ¿no ve? Recién estamos avanzando, recién estamos iniciando, recién estamos calentando